Ya no retumba la banda, ya no se escuchan hazañas Porque al muchacho le tocó la de perder Quedó parqueada la troca, la que llenaba de borras Y otro le brinco a su puesto, el mejor amigo de él ¿Qué le vamos a hacer? Su madrecita lloraba, tanto que lo aconsejaba Que dejara eso que ella se portara bien Primero muerto que pobre Que aguantar humillaciones, el que me la haga de pleito Yo me lo voy a comer Traigo respaldo y poder Quedó su cuerpo tendido, su velorio sin amigos ¿Dónde está el patrón? ¿Dónde está el cartel? En dos días pasó la historia Causó a los suyos deshonrar Y lo que anhelaba no lo pudo ver Un sueño vivió y se fue Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Valora las oraciones de una madre Que por ti se desvela Y yo soy el plebe del sur Fue aguerrido y aventado Se lo dejó comprobado Y atoraba de frente cuando tenía que accionar No se dejaba de nadie Decía ser gente de alguien Y se le veía orgulloso No más al oírlo hablar La plaza voy a cuidar Y si hubo algunas promesas A él su familia le reza Que Dios lo perdone por el daño que causó Para uno fue un delincuente Para otro fue buena gente Lo hecho está hecho No hay justificación Hoy se encuentra en el panteón Que cuánto vale una vida Será que el patrón decidá Si se gana poco Se gana mucho al mes Todos peleamos lo mismo A esto final no le miro Yo arriesgo mi vida Otro vive como rey Me entoco la de perder Será que el patrón decidá